¡Aaah! ¡Ay, mamá! ¡No! ¡Puta madre! ¡Pero qué chinga! ¿En serio? ¿Qué mamada? ¡Puta mierda! Bueno, ¿y ahora? El momento que tanto había estado esperando. ¿Hola? ¿Deadpool? ¿Hola? ¿Deadpool? Wolverine. ¡Oh! ¡Alerta de spoiler! ¿Tú eres Wade Wilson? ¡Oh, sí! ¿Wolverine? ¿Spider-Man? ¡Hola! ¿Quién es él? ¿Quién eres tú? ¡Soy el Hombre Araña! ¡Tiene que ser una broma! Ok, no soy el Hombre Araña original, pero me mordió... una araña. ¿En serio? ¡Ah, sí! ¿Ya me reemplazaron? ¡Eres el negro, el negro! Soy Miles Morales. ¿Miles Morales? ¡Uh, qué buen nombre! ¿Mucho gusto, soy Deadpool? Sí, eso supuse. ¡Qué lindos que vinieron, gracias! Así que vamos a jugar Only Up. Sí. Es demasiado evidente. Juego cada vez que puedo. Será interesante. ¡Será lo máximo! ¡Por supuesto! ¡Ay, amo Star Wars! ¡Estoy listo! Muy bien, equipo. ¡Comencemos! Esto será algo muy sencillo. Bueno, no es algo que se logre tan fácilmente. ¡Sí se puede! ¿Soy yo o todos presienten que esto va a terminar mal? La paciencia es mi especialidad. ¡Qué emoción! ¡Acepto el desafío! Bueno. Bien. Ok. ¡Oh! ¿Es en serio? Ok. Muy bien. Me gusta. Escalofriante, pero también genial. Todo saldrá bien, porque hoy vine preparado. Puedo resolver esto. Está bien. Definitivamente esto va a ser difícil. ¡Wow, wow! ¡Ay! No puede ser. Me habría servido una misión de ensayo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Vamos! ¿Es todo? Suban unos pisos más. Necesito un segundo. No es tan fácil como parece. A veces sirve ser un cerebrito. Soy el mejor. ¿Por qué? Máximo esfuerzo. Venga. Muy bien. Esto no se ve bien. ¡Ey! Oh, me odio. Voy a pagar caro por eso. Bueno. Eso no es bueno. ¡Ah, sí! Esto es lo máximo. ¡Wow! Una cancha de básquetbol. ¡Wow! ¿Cómo llegaste tan rápido a esa altura? Está celoso de mi habilidad No estoy celoso, es curiosidad Él ya estaba allá arriba antes de que llegáramos Por favor ¿Qué? Ay no, esto es malo Pobre hombre Suele pasar, es el turno de un profesional Va a ser sencillo, claro Esto es basura para estúpidos Ay, ¿te asustó? No se me ocurre ningún chiste Sorpresa, sorpresa Soy una enorme decepción Bueno, encontramos algo en lo que no eres mejor que todo No sabes nada sobre mí Sé que tienes miedo, te sientes solo No tienes familia, yo tampoco la tuve Por favor, ya basta Me alegra que estés en el equipo Un éxito de solo hablar contigo No quiero escucharte decir nada más ¿Qué es lo que te pasa, anciano? Por favor, cállate ¿Ustedes dos son amigos? De hecho, somos mejores amigos Oye, güey, que nunca cierras la boca Claro, cuando estoy dormido Eres un idiota Ah, no los imagino trabajando juntos Ah, mierda No, no Pero qué putas mierdas ¿En serio? Increíble Este juego es una puta mierda Veamos si aprendí algo de mis errores De acuerdo, de acuerdo Esto no va a ser asombroso Ok Tengo que hacer algo La miedito, ¿verdad? ¿Miedo? Estás loco, es fantástico Solo hay lugar para un hombre araña aquí Y ese soy yo Hay dos hombres araña El hombre araña y el chico araña o algo así No creo que lo seas en realidad Y ser un superhéroe no es tan fácil ¿Eh? ¡No! 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 ¡No, no! ¿Se pasó de largo? ¡Ay, qué mal! Ay, no, ¿en qué estás pensando? No imaginé que fuera a ser tan difícil Descuida ¿Tienes algún consejo de Spider-Man que darle? Quiero ser como tú Eres mi héroe ¿Quieres ser como el hombre araña? Ser responsable de tus actos ¡No, no, 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 no! Ahora sí voy a llorar Bueno, ya sabes lo que dicen Un gran poder Conlleva Una gran responsabilidad ¡Wow! Eres un buen modelo a seguir, Pete ¿Qué tan alto está esto? Yo me preguntaba lo mismo No hagamos preguntas si no queremos respuestas Disfruten, ¿sí? Bueno Solo tengo que ser paciente Veamos ¡Mierda! Wade ¿Qué estás haciendo ahí parado, idiota? No te pases Téreme Esa es una terrible idea Correr el riesgo ¡Qué putas madres! Ok ¡No, no! Ahora hacia dónde ¡Puta mierda! ¡No! ¿Es en serio? No siento la vibra De que todo esté bajo control Este lugar hace que el ano de Hitler Parezca el paraíso ¿Hace frío para nadar? ¿Y ahora qué? Bueno ¡Me gusta! ¡Wow! Así me gusta ¡Oh! ¡Es el mejor día de mi vida! ¡Ay no! ¿También estás aquí? Claro Resuelto ¿Se acabó? ¡Claro que no! ¡Cómo putas madres! ¡Carajo! ¡Ay! Esto va a ser increíble Eres bueno Ya no estamos buscando reclutas para X-Force Por desgracia ¿Eso es un chiste? Porque no lo entendí Sí Obvio Obvio que sí Tus chistes son pésimos ¿Lo sabes? ¡Ah! ¡Risa fingida! ¡Qué oculta dolor! Creo que tú y yo estamos avanzando Me siento con mucha suerte Estoy a punto de hacer algo terrible ¡Tu puta madre! Estoy nerviosillo Ok La metas De acuerdo La tercera tiene que ser la vencida ¿Jugamos a algo? Quien hable primero Pierde ¿Ok? Creo que es más probable Que Wolverine acepte controlar su ira ¿Dijiste algo? Yo no Spider-Man No soy lo que tú crees que soy ¿Ok? Por favor No te ofendas Pero tengo razón A veces cuando enjaulas a la bestia La bestia se enoja ¿Fue una frase rara O una amenaza? Típico macho alfa Sí Es verdad Te voy a cortar la cabeza No voy a pelear contigo Garras Estás irritándome Y espera que te arañe Oh vamos Fue un buen chiste Él dijo Estás irritándome Y yo le dije Espera que te arañe Porque soy araña Olvídenlo Fue gracioso ¿no? Buen chiste Sí Fue bueno No es fácil ser comediante Ay mamá No Puta madre Pero que chinga ¿En serio? ¿Qué mamada? Puta Mierda Ey no te enfades Hay tipos de ira Que no pueden controlarse Puta madre Se vuelve agotador Hasta que uno se acostumbra No es que yo sepa Cómo se siente Sin problema Estupendo Guau Es tremendo Es un asunto De extremo peligro Bueno Creo que me gané La lotería Estupidez Genial Qué emoción Qué asco Asqueroso Qué bien De acuerdo ¿Dónde estábamos? Ey ¿Qué? No puede ser Lógica de videojuego Es patético Pete ¿Estás bien? Es que Algunas ideas Parecen muy buenas Hasta que las concretas Estoy de acuerdo Esta situación Ya empeoró En todos los sentidos Odio este juego En serio lo odio ¿Tenemos algo en común? Ay no 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 puede ser Es una locura No ¿Qué? Ay qué mal Dios Todo esto Es muy peligroso Ay mierda Miren No 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 Pero ¿Qué pasa? Puta Tiempo Tiempo Interesante Temporada 2 Pasé a un nuevo nivel Que ustedes Tal vez No comprendan Ay no Eso no es justo Directo al muro De la vergüenza Ok Pero que torpe ¿Cómo es posible? Creo que tengo mucho Que aprender ¿Qué? ¿Funcionó? Eso fue No ¿Por qué? No De acuerdo Sí Esto es feo La verdad No creí Que llegaríamos Tan lejos Ay güey No ¿Por qué? Yo no ¡Ando! ¡Puta madre! Para Para ¡Puta mariconera ¡Ay por Dios! Esto Se acabó Esta vez Será mi turno ¡Puta mariconera No, 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 basta ¿Qué está sucediendo en este juego? Por favor Demonios Eso no es bueno Créeme, sé lo que se siente Nos pasa a los mejores Hará un aterrizaje de superhéroe, ¿ya lo verán? No, oye, tengo que irme Tal vez deberíamos ir a comer algo, ¿no creen? ¿Alguien más imaginó que esto terminaría diferente? Yo sí Todos perdemos, juntos, como amigos, como equipo Es la moraleja de la historia Ok, fue genial, chicos A pesar de todo, diría que el juego fue bueno Sí, bro, tengo comentarios Pero estuvo bien Ya me voy, mucha tarea Te veré después, adiós Lo voy a extrañar, me caía bien Resultó ser un sujeto cool Necesitamos dormir Fue superdivertido, señores Adiós Chao De acuerdo Eso es todo, amigos ¿Qué tal, Facty amigos? Ojalá y hayan disfrutado mucho el video No olviden apoyarme en la tienda de Fortnite con el código FactyKillian Y suscribirse al canal si aún no lo están y les gusta mi contenido También los invito a seguirme en mi canal de Twitch Donde juego y comparto más con ustedes Envío los factysaludos a las personas que están apareciendo en pantalla Las cuales me siguieron en mi cuenta de Instagram Muchas gracias por su apoyo Nos vemos en una próxima, chicos Yo soy FactyKillian Adiós